muy buenos días muy buenos días a los buenos amigos que ya nos están visualizando en esta hora de la mañana de hoy viernes viernes 22 de septiembre y así arrancamos entonces la fiesta en honor a san miguel arcángel acá en la vega de san miguel que estamos nosotros instalados entonces puestos y dispuestos para llevarle cada momento nostálgico cada momento atractivo de lo que se estará viviendo en estos días de la fiesta en honor a san miguel arcángel acá en esta comunidad agradeciendo siempre a los buenos amigos quienes son oriundos de esta comunidad y quienes se radican allá en la unión americana saludos cordiales gracias a buen amigo máximo ubaldo jiménez quien es el que coordina este apoyo para la transmisión saludos cordiales entonces así que usted ya sabe entonces ya sabe si usted está cerquita está cerca ven a compartir acá acá con los amigos de la vega de san miguel y aquí hoy hoy se estará llevando entonces lo que es la elección y coronación de la de vestidura de la nueva embajadora de la nueva reina de la nueva soberana de la comunidad de san miguel este año dos mil veintitrés dos mil veinticuatro cabe la redundancia que estas señoritas quienes hoy se están despidiendo ya llegaron a los trescientos sesenta y cinco días del año estar representando la comunidad de san miguel y vaya entonces vaya entonces comparte comparte nuestras transmisiones ya que muchos de los amigos muchos de los amigos también desean ver en todo lo que se está viviendo acá en esta comunidad y todo lo que se estará viviendo entonces hoy viernes 22 de septiembre estaramos ya estamos llevando entonces lo que es lo que es la la elección y coronación de la nueva flor san miguel y desde ya le damos a conocer a ustedes los buenos amigos quienes se apoyan esta transmisión saludamos al buen amigo isaías maldonado roñez de tucham radicado en jacksonville florida gracias por el apoyo también a miguel ordoñez domingo de tucham radicado en miami florida saludamos a marco sortido domingo de tucham radicado en pensilvania también saludamos a algún amigo antonio jiménez maldonado de la maca san miguel radicado radicado en jiménez maldonado de tucham radicado en jiménez maldonado de tucham radicado en santa cruz mami saludos cordiales entonces al buen amigo jose roberto pérez domingo de agua caliente san miguel radicado en orlando florida también saludamos saludamos a luis alfonso maldonado jiménez de la comunidad de san miguel radicado en orlando florida saludamos al buen amigo julio césar pérez garcía de centro san miguel radicado en nueva york saludamos al buen amigo rocael pérez ortiz de centro san miguel radicado en miami florida santiago ramírez jiménez de centro san miguel radicado en lacking world florida saludamos al buen amigo marco andonio felipe velasquez de centro san miguel radicado en sur carolina a santiago velasquez felipe centro san miguel radicado en sur carolina al buen amigo miguel de felipe del centro san miguel radicado en sur carolina saludamos al buen amigo ramiro felipe pérez de centro san miguel radicado en miami florida danilo felipe ortiz de centro san miguel radicado en memphis tennessee juan carlos ordoñez lópez de centro san miguel radicado en miami florida al buen amigo santiago ordoñez lópez de centro san miguel radicado en miami florida saludamos al buen amigo juan de pérez de centro san miguel radicado en miami florida al buen amigo edy mateo jiménez lópez de centro san miguel radicado en miami florida saludamos a felipe ortiz ordoñez de centro san miguel radicado en lacking world florida al buen amigo edy mateo jiménez domingo de centro san miguel radicado en kentucky estados unidos y al buen amigo máximo valdo jiménez es el que coordina esta transmisión saludos cordiales entonces al buen amigo máximo jiménez del centro de san miguel radicado en miami florida saludos cordiales entonces a los buenos amigos que les ya ya están apoyando nuestras transmisiones y si usted y si usted se quiere unir entonces y si usted se quiere unir usted está en la unión americana usted quiere unirse allá en la lista de los buenos amigos quienes apoyan la transmisión seguramente usted se puede comunicar con el buen amigo máximo valdo quien es el que coordina estas transmisiones Donc, sí, sí, así 세vole unir, como cunozlao y que se puede comunicar mayor acumulación, y que podría haberme llegado al norte y las comunidades hablan del planeta y las com standards de castigo la la santa cruz van a visitar la maja y la comandante y tengo que hacerlo se rean de la búsqueda de los ayuntamientos sin embargo, que no sea un día no sufrir un día de las que vean que no esté a la 1922 en el 26 de marzo y entonces vaya fiesta la que se vive acá en esta comunidad agradecemos también el apoyo de los buenos amigos del consejo comunitario de esta comunidad y con nuestra indumentaria copalera estas señoritas lucen lucen y engalanan esta actividad acá en frente el templo católico de san miguel ya las señoritas ya están allá despidiéndose del cargo unas diciendo gracias por su amistad gracias por acompañarme y gracias por mostrar a su comunidad en los 365 días del año y no cabe duda que estas señoritas no solo fueron a representar sin caso salieron de esta comunidad fuera de nuestro municipio ellos no solo fueron aparte que fueron a representar a su comunidad de san miguel también salen y representan orgullosamente al pueblo copalero vaya entonces son señoritas quienes seguramente con mucho amor y mucho entusiasmo vienen y participan de este magno evento que se está llevando acá en el templo católico bueno y para que usted vea para que usted vea cada una de las señoritas desde donde vienen desde que comunidad representan bueno hasta el momento solo estamos viendo son puras señoritas netamente copaleras y comenzamos entonces vamos a ir viendo desde que comunidad vienen yendo 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 y después defríe de la Reserva del Lío 2022-2023, desde el Huitzico, cuando se ve mejor y para que la página de Cagarnada. Entonces ahora nos vemos en el Huitzico, la Cumbre 2023-2024, ahora tenemos un Huitzico, en el Huitzico de 2022-2023, Papo Peche Nalupe, 2022-2023, Chanchiquea. Papo Peche Tatillau, 2021-2022. Añez en Jetsu Mazurkana, señorita simpatía, aldea El Papal. Reina Nampeche, en cultura maya mam. Señorita princesa juvenil, San José de Acar. Añez en la princesa juvenil, juventud San Marcos. Papo Peche Nalupe, de Tichoch. Voy a nomás cercano de Tichoch, ¿sí? Papo Peche Foc, de Chacarnada. Añez en Jetsu Mazurkana, ¿sí? Papo Peche San Isidro, periodo 2022-2023. Señorita Inmaculada Concepción Laguneta, periodo 2022-2023. Flor Guadalupana, Polajá, 2023-2024. Señorita Deporte, salía acá, 2023-2024. Y tenemos la más chiquitilla, una chiquitilla de acá. Señorita Deporte, Wendy Elisa Velázquez, 2023-2024. Añez de Chachiquiá. Señorita Flor del Rosario, Jetsu en 2023-2024. Peche Tatiau, 2022-2023, de Chachiquiá. Bueno, a princesa juvenil, la amistad, 2022-2023. Señorita Deporte, Chachiquiá, 2023-2024. Señorita Tapo Peche Nalupe. Añez de Chachiquiá, 2023-2024. Bueno, señorita Flor Nampeche, cultura Mayamán. Ahí, lo junte de Chachiquiá. Bueno, señorita Chachiquiá, señorita La Amistad, dos mil princesa juvenil, la amistad, dos mil veintiuno, dos mil veintidós. Señorita Deporte, Cacerío Laguneta, 2023-2024. Yo sé, señorita Simpatía, aldea El Papal. Cacerío Laguneta, 2023-2024. durante el año 2013 y en el año 2004 durante el año 2023 y en el año 2024 en el año 2023 y en el año 2024 aquí está la época de las tazas y también la época del año 2023 y en el año 2024 y yo creo que hairs Ay, son cajúkel en chulcán, chiquitán, déjame irlo Muy buenos días a los buenos amigos que nos acaban de visualizar en esta hora de la mañana Donde ya estamos llegando entonces a las 9 de la mañana con un minuto En todo el territorio guatemalteco y esto es lo que se vive Acá en la comunidad de San Miguel Fiesta, fiesta en honor a San Miguel Arcángel Fiesta en honor a San Miguel Arcángel de esta comunidad Saludos cordiales a cada uno de ustedes Y esto es Santa Cruz Mam Llevándole este enlace directo de todo, todo, todo lo que se está viviendo acá Y vaya entonces, vaya entonces, fiesta que se vive Con mi familia me quiere verse, aquí estoy yo Vaya entonces, vaya entonces, fiesta que se está viviendo acá Así que si usted está cerca, si usted está cerca, venga, venga Venga a acompañar y disfrute usted de esta fiesta De esta fiesta la que se vive acá en la comunidad de San Miguel Vaya entonces, vaya fiesta la que estamos viviendo Acá, saludos cordiales a los buenos amigos Si usted está visualizando ya a su familia Salúdelos, no, dejen su comentario, dejen su comentario Allá por si usted tiene un familiar que usted dentro de nuestra cámara, dentro de nuestra pantalla Usted lo ve, dejen su comentario y salude a su familiar Saludos cordiales Entonces, en breve le estaremos dando a conocer Lo que es la programación de la fiesta en estos días En honor a San Miguel Arcángel Y vaya entonces, vaya entonces, saludos cordiales a todos ustedes Que nos están visualizando nuestra transmisión especial desde la comunidad de San Miguel Así que, compárteme estas transmisiones Y dejen su comentario en donde nos anda visualizando En breve, en breve ya estaremos ya dentro del salón comunitario Para la gran elección y coronación de la fiesta en honor a San Miguel Arcángel La gran elección y coronación de la flor San Miguel, por supuesto Este año 2023-2024 Gracias a los buenos amigos Quienes están en la Unión Americana Quienes nos andan visualizando ya en esta hora de la mañana Vamos y estamos viendo entonces Nuevos integrantes quienes forman parte de la fila Y acá, señorita parroquial San Rafael Arcángel San Rafael Pétal, por supuesto Saludos cordiales Saludos cordiales entonces Saludos cordiales a las trece parroquias Quienes conforman en el decanato Vemos a la reina comunitaria San Gabriel Arcángel Cantón, el centro Saludos cordiales entonces Saludamos allá a las parroquias Comenzamos desde la parroquia de Cristo Negro Esquipulas La libertad de Santa Teresa del Niño Jesús La democracia Saludamos a San Pedro Necta Allá en la parroquia de San Pedro Saludamos también a la parroquia de Santiago Apóstol Santiago Chimaltenango Saludamos a la parroquia de San Rafael Arcángel San Rafael Petsan San Sebastián Mártir No se queda atrás allá con la parroquia de San Sebastián Mártir San Sebastián Uguetenango A la parroquia de San Juan San Juan Bautista San Juan Atitán Saludamos allá a la parroquia de Santa Bárbara Mártir La parroquia de Santa Bárbara Uguetenango También saludamos a la parroquia de La Virgen de Asunción Colotenango Saludamos allá a la parroquia de De San Gaspar El Rey Gaspar Allá en San Gaspar y Chile Saludamos también la parroquia de San Andrés Andrés Apóstol San Andrés Cuilco También saludamos allá a Tec Titán Y las partes de Concepción de Ucuapa Y en donde quiera que usted nos anda visualizando Dentro y fuera de nuestras fronteras Gracias, gracias por su comentario Por reaccionar y compartir de esta transmisión ¡Gracias! 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 Estamos en lo que es la elección e investidura de la señorita Flor de la Fiesta, Flor de San Miguel, acá en esta comunidad. Así que hoy arranca la fiesta entonces en honor a San Miguel Arcángel. Día 26 de septiembre, día 26 de septiembre, martes 26 de septiembre, a las 8 de la mañana, ingreso de la cofradía en el templo. Ahí, ahí arrancamos oficialmente entonces la fiesta. A las 9 de la mañana, celebración de la palabra de Dios y bajada del santo patrono San Miguel Arcángel en su lugar de festejo. A las 6.30 de la tarde, ingreso de la antorcha. A las 7, 7 de la noche, quema de juego pirotécnicos y habrá quema de toritos, dice. Vaya entonces, vaya fiesta la que se va a vivir acá en San Miguel. Día 27 de septiembre, a las 6 de la mañana, alegre alborado, como en todos los días de la fiesta. A las 8 de la mañana, gran desfile por alumnos y autoridades comunitarias y la banda marcial militar de Huehuetenango. Vaya, interesante entonces. Como decía uno de los jóvenes, esto se va a poner interesante. Así que, véngase con toda la familia para que usted disfrute de esta fiesta. A las 12, a las 11 de la mañana, inauguración de la fiesta por el alcalde comunitario. A las 2 de la tarde, celebración de la misa por el reverendo párroco Rodolfo López Carillo. Y a las 3 de la tarde, en adelante, confesiones. Así que, ya saben entonces, la fiesta y la programación. Día 28 de septiembre, jueves 28 de septiembre. A las 5 de la mañana, mañanita, Salsando Patrono, San Miguel Arcángel. Por el coro, la voz de la salvación. A las 8 de la mañana, celebración de la primera misa. A las 9 de la mañana, entrada de imágenes al templo. A las 10 con 15 minutos, celebración de la segunda misa. A las 1 de la tarde, solemne procesión de imágenes. A las 6 de la tarde, quema de bombas y cohetes. A las 7 de la noche, quema de juegos virotécnicos. Así que, ya saben entonces, esto se va a estar viviendo el día jueves 28 de septiembre. Último día de fiesta, último día de fiesta. Será el día 29 de septiembre, viernes, de entre 8 días, tal como este día. 29 de septiembre, a las 9 de la mañana, celebración de la misa. A las 12 con 30 minutos, 12 del mediodía con 30 minutos. Solemne procesión de imágenes. A las 2 de la tarde, despedida de imágenes. A las 3 de la tarde, subida del patrón San Miguel Arcángel en su lugar de honor. A las 4 de la tarde, cambio de cofradía. Y a las 5.30 de la tarde, clausura de la fiesta. Así que, ya saben entonces, ya saben. Ya saben entonces que... Que nosotros le estaremos llevando estas imágenes de esta fiesta. Gracias, gracias al gentil patrocinio de los buenos amigos, allá quienes radican en la Unión Americana. Allá seguramente nos anda visualizando Isaías Maldonado Ordóñez. De Twitcham, quien radica allá en Jacksonville, Florida. También al buen amigo Miguel Ordóñez Domingo, de Twitcham, que también radica allá en Miami, Florida. Al buen amigo Marcos Ortiz Domingo, de Cacería de Twitcham, que nos anda visualizando y apoyando allá en Pensilvania. Al buen amigo Antonio Giménez Maldonado, Cacería de la Maca, en Jacksonville, Florida. Marcos Lainez Pérez, Cacería de la Maca, allá en... Radicado en Lackenworth, Florida. José Roberto Pérez Domingo, Cacería de la Agua Caliente, también radicado en Jacksonville, Florida. José Roberto Pérez Domingo, del Cacerío de la Agua Caliente. Radicado en Jacksonville, Florida. Luis Alfonso Maldonado Jiménez, Cacería de la Comunidad. Radicado en Orlando, Florida. José Ortiz Ordóñez, Aldea Vega de Polacá. Radicado en Orlando, Florida. Julio César Pérez García, Centro San Miguel, radicado en Nueva York. Rocael Pérez Ortiz, Centro San Miguel, radicado en Nueva York. Santiago Ramírez Jiménez, Centro San Miguel, en Lackingworth, Florida. Al buen amigo, Antonio Felipe Velázquez, de Centro San Miguel, desde el Sur Carolina. Al buen amigo, Santiago Velázquez, de Centro San Miguel, desde el Sur Carolina. A Ramiro Felipe Pérez, Centro San Miguel, Miami, Florida. Danilo Felipe Ortiz, Centro San Miguel, en Memphis, Tennessee. Juan Carlos Ordóñez, Centro San Miguel, Miami, Florida. Santiago Ordóñez López, Centro San Miguel, Miami, Florida. A Juan de Pérez, del Centro San Miguel, radicado en Miami, Florida. A Miguel Ángel Ortiz Maldonado, Centro San Miguel, radicado en Miami, Florida. También al buen amigo, Felipe Ortiz Ordóñez, del Centro San Miguel, radicado en Lackingworth, Florida. También saludamos al buen amigo, Eddie Mateo Jiménez Domingo, del Centro San Miguel. Que nos apoya allá desde Kentucky, allá en la Unión Americana. Y al buen amigo, Máximo Waldo Jiménez Ortiz, que coordina todo eso. Gracias, Don Máximo, por la confianza que tiene a nuestro medio radio Santa Cruz. Gracias, Máximo, que también es de acá, del Centro San Miguel, radicado en Miami, Florida. También saludamos, también se une a la lista de nuestros patrocinadores del buen amigo Andrés Avelino Ortiz, más conocido como Avelino el Power. Saludamos, también a José Francisco Maldonado, al buen amigo Miguel Hernández, al buen amigo Máximo Gómez, Miguel Ortiz, conocido como Mike. También se unen a esta lista de patrocinadores de nuestra plataforma digital Santa Cruz. Gracias, Máximo, que también se unen a esta lista de patrocinadores del buen amigo Máximo Gómez. Gracias, Máximo. Gracias, Máximo, que también se unen a esta lista de patrocinadores del buen amigo Máximo Gómez. Gracias, Máximo, que también se unen a esta lista de patrocinadores del buen amigo Máximo Gómez. Gracias, Máximo. 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 Flor San Miguel. Gracias, Máximo. Ya sabe que en breve estaremos regresando con lo que es la elección y coronación de la nueva señorita Flor Miguelense. Enseguida volvemos. Estuvo con ustedes amigo y servidor Juan José López.